Conocimiento del medio, segundo grado, página 89. En las actividades anteriores, nosotros ya escribimos y dibujamos varias tradiciones. Vamos a elegir una, la que más nos haya llamado la atención, para que podamos rellenar los datos que aquí nos pide. Vamos a escribir el nombre de la tradición, en qué consiste, qué ha cambiado con el tiempo y qué sigue igual. No van a ir a investigar, van a escribir una tradición que ustedes ya tengan. Página 90. Integro mis aprendizajes. Ustedes aquí van a contestar estas preguntas. Lo primero que van a hacer es escribir la tradición favorita de ustedes, para que después puedan contestar. ¿Cuándo se celebran? ¿Por qué me gusta? ¿Cómo participo? ¿Ha cambiado? ¿Cómo? Es lo único que van a realizar en esa página. Página 91. Lo que aprendí. Aquí tenemos una pequeña evaluación. Procuren de realizarla ustedes solitos. Tienen que escribir qué aprendieron acerca de las tradiciones. Van a rellenar esta tabla con lo que ya sabían y con lo que aprendieron. En la parte de abajo van a contestar las cuatro preguntas. Cuando terminen, no olviden la fecha y su nombre completo. ¡Ve Buffion。 Lo invito a hacer lo bueno. Entonces, el exame, es un exame puntito. Gracias.